Buenas tardes por aquí en Chicago Continuamos adelante y unemos nuestra música Con sabor a siempre Es la BL de Mazotrán, Sinaloa ¡Ánimo! ¡Animo de las chicas en esta bonita tarde! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ánimo, ánimo! ¡Sube, sube, 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 sube! Lo baila Micaela y la nena Tomasa Lo baila Micaela y la nena Tomasa Que baile, que baile, al ritmo de la banda Que baile, que baile, al ritmo de la banda Y como se vive el movimiento en esta bonita tarde ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Y que vengan y que venga a bailar Al ritmo de la banda Que vengan y que venga a bailar Al ritmo de la banda Nogosan en los bailes Si lo han en sus casas Nogosan en los bailes No gozan en sus casas No baila Micaela y la nena Tomasa Y que baile, que baile, a ritmo de la banda Que baile, que baile, a ritmo de la banda Y como se baila deliciosa esa vuelta Sube, 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 sube A ese grito de las mujeres Que baile, que baile, a ritmo de la banda Que baile, que baile, a ritmo de la banda Que baile, que baile, a ritmo de la banda Que baile, que baile, a ritmo de la banda Que baile, que baile, a ritmo de la banda Que baile, que baile, a ritmo de la banda Sube, sube Vámonos de fiesta, que vamos a bailar cumbia Y aquí es su pareja, que vamos a bailar cumbia A lo que le gusta, baila muy pegadito allá Y agarren su pareja, que gozaran bailándola ese Baila la pa y el paca, baila la quebrándola Baila la quebrándola, que gozaran bailándola Baila la pa y el paca, muévete pa y el paca Baila la quebrándola, que gozaran bailándola ¿Y cómo se vive en Chicago en esa abuelita tarde? A los que le gusta, baila muy pegadito acá A los que le gusta, baila muy pegadito acá A los que le gusta, baila muy pegadito acá Baila la quebrándola, que gozaran bailándola Baila la pa y el paca, baila la quebrándola Baila la quebrándola, que gozaran bailándola A ver esa vuelta, ese grito Baila la pa y el paca, baila la quebrándola Baila la quebrándola, que gozaran bailándola Baila la quebrándola, que gozaran bailándola